Desde luego es un libro que viene muy bien escrito, lo hemos podido comprobar, aquellos que hemos formado parte del jurado, y un libro de historia realmente al alcance de todos aquellos que no siendo entendidos van a poder en esas páginas de texto muy bien fluido. Esta novela es una danza a la muerte, efectivamente, pero además es un recuerdo. Es un recuerdo de que, poderosos o no poderosos, la vulnerabilidad está gravemente penada en esta sociedad. Esta es una historia que efectivamente parte con una idea de muerte, pero nosotros sabemos más que lo que sabe esta mujer. Esta mujer tiene cuarenta y pico años, tiene cinco hijos, está perdida sin molestar a nadie en un pueblo de Siberia, y la despiertan en mitad de la madrugada porque la van a trasladar. ¡Gracias!